Cuando baila, se aprieta, se toca, se sube el traje Tiene a los hombres volviéndose loco, siguiendo un celaje Cuando baila, se aprieta, se toca, se sube el traje Tiene a los hombres volviéndose loco, siguiendo un celaje Y baila como diosa, como si no la vieras, se suelta el pelo y se hace toda una fiera Hacerle un hermano, esta noche quisiera, que fuera yo la fresa, que su boca volviera Y balanzando suave, como hechizando a la luna, a tu tazuna, como que te lleva a las alturas Ella es la gata que te ataca en la noche oscura, sustancia pura, mi calentura Salvaje Te llama salvaje Salvaje Te llama salvaje Ella ansiosa se toca, el invierno está en su boca, el trapecita de esa nota que te afoca No cubrirá tu pie sin suelo, tu roca, si te toca, te aloca y juega contigo Como si vida no estuviera, con solo un beso en su brazo que muriera Ella es tu gata blanca, tu roca fiera, se aprieta, no juega salvaje Se reporta para los anormales el bandolero, el más salvaje Te llama salvaje Nelly Absolutamente el alma secreta Y baila como Dios es como tú, si me la viera Se suelta el vuelo, se hace el dolor de la fiera Casi el culo, aunque esta noche quisiera Dile que los esperamos Un beso en su boca volviera Los anormales Más bandolero que yo, no hay ninguno Más salvaje que yo, no hay ninguno Más bandolero 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 que yo, no hay ninguno Yes, we don't dress to impress Quien 잔다 뭐래도 거짓말인 걸 난 알아 괜찮겠지 뭐래도 착한 얼굴에 네 말 잘 들을 때 괜찮잖아 그런 건 내 룰에 너만 정할래 볼 거야 금지는 걸 I hope I 또 자유롭게 Boom 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 내 심장이 뒤나 Get it like boom 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 ¡Guau! pero we stay the best dressed in let's say yes we are dressed in a dress 웃어 웃어도 인형이 되염 더포 더포다 감정다윈다 시더시더 난 인형이 아니야 찡그린데도 그것도 나야 보지만 안 보고 봐 날 풀어서 내 큰 길을 yeah 그날의 이브처럼 Take it on the chain I know I like that Boom 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 내 심장이 뛰네 Get it like boom 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 내 심장이 뛰네 Get it like boom 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 I wish you was forbidden Get it like boom 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 I wish you was forbidden Get it like boom 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 Get it like boom 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 What you waiting for? 이게 달아기면 we fall Far, 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 far ¡Bum, bum, bum! ¡Ne 심장이 continúe! ¡Guerda like boom, boom, boom! Girl, wanna have fun 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!